En este momento, Ornella, hay una fortísima conmoción en el Ecuador porque acaba de confirmarse el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, que estaba en un mitín político y entraron, en principio, accionando como si fueran sicarios para dispararle varias veces al cuerpo de Fernando Villavicencio. Aquí lo vemos al hombre que acaba de confirmar el propio gobierno de Lazo que ha sido asesinado. Sí, esto sucedió, como vos decías, Sebastián, luego de un mitin electoral en Quito, allí en la capital ecuatoriana. Recordemos que el candidato presidencial pertenecía al movimiento Construye, la lista 25, y que murió tras este evento político. Carlos Figueroa, un amigo personal de Villavicencio, aseguró, vinculado a un video difundido en redes sociales, que el candidato murió tras ser alcanzado por los disparos. Sí, incluso la información ya fue confirmada por el propio gobierno ecuatoriano a través del ministro del Interior. Fernando Villavicencio había sido diputado, fue periodista de investigación, estaba o ha estado durante mucho tiempo enfrentado al gobierno del expresidente Rafael Correa. Ese enfrentamiento lo había llevado a tener que exiliarse en la selva por haber hecho denuncias gravísimas en ese momento por su trabajo como periodista de investigación y denunció en gran parte hechos de corrupción en el gobierno ecuatoriano de aquel momento. Después fue legislador y ahora ya había tomado la determinación de ser candidato presidencial en un Ecuador, lo venimos reflejando todas las noches, Andrés Kripan lo hace cuando nos cuenta los problemas de Latinoamérica. Hace 15 días atrás, en 22 a la noche, los domingos, junto con Gustavo Mura, entrevistamos a un periodista, Cristian Racines, que vive en Quito y ya nos daba por menores de la violencia que se ha instalado en Ecuador y de la presencia en esa violencia del narcotráfico. Incluso nuestro colega definía a Ecuador como un narcoestado y ahora sucede lo mismo que sucedía en la Colombia de la época del narcotráfico de Pablo Escobar Gaviria, donde en las campañas presidenciales se asesinaban candidatos o se asesinaban diputados o se asesinaban ministros. México en su momento también. ¿Cuántas veces hemos relatado episodios de estas características? Ahora Ecuador, suma uno de ellos, acaba de ser asesinado un candidato a presidente con moción total en el país. Sí, absolutamente, que marca una fuerte crisis. Hay que mencionar también que han montado un operativo policial para poder localizar a los responsables del hecho, que obviamente, lo decíamos al abrir la noticia, conmociona Ecuador sin lugar a dudas. Y también hay que destacar que, bueno, varias personas resultaron heridas en un episodio que ocurrió a las 6 de la tarde, hora local. Exactamente. Aproximadamente cuando estábamos iniciando el noticiero, a las 8 aquí en la Argentina, es donde se produce este episodio. Los primeros videos que circulan en las redes sociales daban cuenta de disparos en el acto político. Pero minutos más tarde, luego de ser trasladado a un centro de atención, se confirma entonces la información, el deceso de Fernando Villavicencio. Porque más allá de esto que vos contabas, Ornella, del testimonio de personas cercanas a él, incluso de su amistad, luego sí llegó, como decíamos, la confirmación de Juan Zapata. Juan Zapata es el ministro del Interior. Por eso ya cobró la relevancia de ser el propio gobierno de lazo, el que dice, en nuestro país acaba de hacer asesinado un postulante a la presidencia en un contexto muy complejo. Recordemos cómo llega Ecuador a esta situación de tener que adelantar sus elecciones luego que el propio presidente, sumido en una fortísima crisis, realiza o lleva adelante lo que se conoce como la muerte cruzada. Exactamente. Para adelantar esos comicios y esas elecciones. Bueno, es muy grave lo que está pasando en Ecuador. Empiezan a haber repercusiones ya no solo en las redes sociales, sino es conmoción y es motivo de análisis de todos los medios de América y ya del mundo. Porque Ecuador empieza a mostrar la cara más tremenda de la violencia vinculada al crimen organizado. Días atrás también se conoció la muerte de un alcalde en una ciudad que en su momento tenía una base de los Estados Unidos, que esa base fue retirada y hoy consideran en Ecuador que se ha convertido en una base, pero una base del narcotráfico. Sí, además los allegados a Villavicencio mencionaban que ya había sido amenazado días atrás. Bueno, y lo que se conoció ahora, ¿no? La noticia de la muerte de Fernando Villavicencio. Finalmente, lo que vos decías, Sebastián, el ministro del Interior, hace instantes nada más, hace algunos minutos, Juan Zapata confirmó entonces esta información. Y también personas cercanas a Villavicencio, la periodista, por ejemplo, el periodista Cristian Zurita, que publicó también la información diciendo, mataron a mi amigo. De hecho, el partido por el cual se presentaba Villavicencio es el partido Construye 25, que tenía como referencia a una ex ministra, la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, que en su oportunidad anunció el respaldo a la candidatura de Villavicencio. Vamos a escuchar algunos de los momentos de Villavicencio en campaña, antes de que fuera asesinado. Reiteramos, gravísima situación en Ecuador, acaban de asesinar a un candidato presidencial que hablaba hace unos días atrás de esta manera. Veamos. Guayaquileños y guayaquileñas, nuestros guerreros indomables, que no bajan la cabeza ante piratas ni traidores, ni se olvidan de quienes los usaron para llenar calles y plazas contra enemigos con los que luego pactaron. Lo único que busca la gente buena y valiente es tener futuro en su propio país, en su propia ciudad. Ese es mi compromiso. Ganar la presidencia con sus votos será la reivindicación de la dignidad que no se rinde ni se vende. Guayaquil, llevo su dignidad en mi alma. Puro resarcir la traición de la que fueron víctimas. La esperanza está de pie. Valientes, palabra de honor. Bueno, ayer lo escuchábamos, ¿no? A Fernando Villavicencio días atrás. Mencionábamos que ya había sido amenazado y por eso contaba con seguridad policial. Bueno, vamos a ver el momento en que se inician los disparos. El acto político, el mitín político allí en Quito. Fíjense ustedes la reacción de la gente que estaba participando del mismo. Veamos las imágenes mientras relatamos lo que estaba pasando. La gente trataba de protegerse de la forma que pudiera hacerlo. Se escuchan los disparos. Tocaba de suceder en Ecuador. Un grito desesperado pidiendo la policía. Sí, recordemos que hay personas heridas también. Bueno, allí vemos, ¿no? Lo sucedido. Esto ocurrió a las 6 de la tarde, hora local. Vos lo decías, Sebastián, aproximadamente a las 8 de la noche de la Argentina. Y vemos el momento exacto en el que ocurría el asesinato del candidato presidencial de Fernando Villavicencio tras el mitin electoral allí en Quito. La lógica de desesperación, ¿no? De todos los que se encontraban allí, los presentes. Y además, es muy claro el video. No solo en imágenes, sino también en sonido. Cuando se inicia el video, pronto lo volveremos a ver, se escucha muy claramente en los disparos. Según lo que va recogiéndose como información y testimonios de los muchos presentes allí, hablan de que el accionar de los asesinos fue el típico accionar de quienes son contratados para tareas de estas características. Sicarios. Así se los denomina. Es más, lo que trasciende es que le habrían apuntado y disparado directamente a la cabeza.